Vive la experiencia a tu velocidad con Movistar 4G y navega a otro nivel. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamaamerica.com.pa, esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy lunes 21 de enero de 2013. El incremento en el costo de la educación privada, que en los últimos cuatro años fue del 27%, no ha menguado el número de padres que inscriben a sus hijos en centros particulares. Contrario a lo que se piensa, de que a las escuelas privadas solo van los hijos de los más pudientes, en Panamá la realidad es muy. A pesar de que solo el 3%, según cifras del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, tiene los recursos para costear una enseñanza privada, el incremento en los últimos cuatro años es de casi 300 dólares, lo que dista de las facilidades económicas de las familias panameñas. Más detalles en Nación. Tener una vivienda en la ciudad capital cada día se hace más difícil. El perímetro de las zonas de clase media alta se ha expandido a sitios que antes eran considerados de más bajo nivel, como lo son Parque Lefebre y Río Abajo. Ello ha puesto contra la pared a familias con ingresos de 3 mil dólares que se resisten a vivir en las afueras de la ciudad. El aumento del valor del metro cuadrado en zonas céntricas de la ciudad capital, como son San Francisco, Bella Vista, Punta Pacífica, Costa del Este, entre otras, se ha publicado. Más detalles, por supuesto, en nuestra sección Economía. El Chelsea aguantó el embate del Arsenal en el segundo tiempo y se impuso 2 a 1, una victoria con la que puso fin a una mala racha de local y se afianzó en el tercer puesto en la guerra general de la Liga Premier. La excelente definición del español Juan Mata y un penal de Frank Lampard le dieron al Chelsea ventaja de 2 a 0 desde los 26 minutos. Más detalles en 10 de Portillo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, juró oficialmente el cargo para un segundo mandato que concluirá en enero de 2017, acompañado de su mujer y sus hijas en una breve ceremonia en la Casa Blanca, previa a la investidura pública y multitudinaria de este lunes. Obama, de 51 años, usó para el juramento ante el magistrado John Roberts, presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, una biblia propiedad de la familia de su mujer Michelle en un acto formal que fue televisado. Angélica Maitín escribió en su cuenta de Twitter, arroba Angélica Maitín. Y si organizamos debates para todos los cargos de elección popular, todos podemos aportar para mejorar la calidad de nuestros candidatos. El ministro de la presidencia, Roberto Enríquez, escribió en su cuenta de Twitter, arroba RC Enríquez. Siete aspirantes competirán en las primarias de CD para la candidatura a la presidencia de Panamá. Todos son capaces, de allí saldrá el próximo presidente. Una campaña de una niña de 13 años para conseguir que la empresa Hasbro confeccione un horno Easy Bake que no fuera rosado, de modo tal que le resulte aceptable a su hermanito, revive un viejo debate en torno a los estereotipos. Pero la realidad sigue siendo la misma y todo padre que quiera que su hijo esté expuesto a cosas distintas, que una niña explore las ciencias o que un varón juegue con muñecas, se topará con una industria de juguetes que parece anclada en el pasado en lo que al género se refiere. Más detalles sobre este tema en él. Hoy se lee distinto un nuevo Panamá América, un diario con diseño innovador que te trae el porqué de las noticias con tamaño ideal para leer con toda la información que necesitas. Contenido para la mujer actual, deporte desde otra óptica, todo sobre el mundo, el espectáculo y entretenimiento, nuevos columnistas, la opinión de especialistas, porque ahora Panamá América se lee distinto. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América o hacerse fan en Facebook. Diario Panamá América. Otros tiempos, otras noticias. El nuevo Panamá América, con un cuerpo más amigable y un interior más moderno. Panamá América, se lee distinto.